Ok amigos, miren, chequen, les vamos a estar enseñando los anillos de Nugget porque mucha gente me ha estado preguntando los precios miren, este de aquí es uno de 10 kilates y le sale a 4.89, es oro sólido Ok amigos, chequen, miren, aquí tenemos otro anillo de Nugget este de aquí sale en 6.39, pero este es de 14 kilates amigos, ok es de 14 kilates y sale 6.39 Ok amigos, aquí tenemos otro, este si es de 10 kilates amigos, este le sale 3.79 es un anillo clásico, miren, chequen, tiene diamantado ahí en el Nugget de arriba tiene diamantado y es un anillo bien duradero, está grueso, no se les va a estar pandeando ni rompiendo ni nada de eso, 3.79 sale Ok amigos, aquí tenemos otro, miren, este es uno de los más económicos este de aquí le sale en 209, es oro de 10 kilates lo podemos hacer a la medida y tiene mucho diamantado, brilla mucho 209 amigos Ok amigos, aquí tenemos uno chiquito, miren, para mujer del corazón este le sale en 179, es oro 10 kilates y también lo hacemos a la medida completamente gratis miren, 179 dólares Ok amigos, aquí tenemos otro, miren, este es el mediano de los corazones y este sale en 229 es oro de 10 kilates 229 amigos, está bonito ese anillo es el más vendido es la medida mediana de los corazones Ok amigos, aquí tenemos el más grande de los corazones miren, chequen, ese de ahí es de 14 kilates y le sale en 289 dólares, amigos 289 es el más grande de los corazones y es de 14 kilates Ok amigos, aquí tenemos un diseño diferente miren, este es un cuadrito y tiene el diseño en nugget ahí arriba con diamantado, está muy bonito este de ahí le sale en 179 dólares y es de 10 kilates y recuerden que cuando nos compran su anillo aquí con nosotros se lo hacemos a la medida completamente gratis Ok amigos, aquí tenemos este anillo de 3 dedos miren, este también es tácticamente nugget está muy bonito, está súper sólido es de 10 kilates les viene saliendo a 1429 dólares 1429 dólares está súper sólido Ok amigos, aquí tenemos otro también tácticamente es de nugget miren, ahí en el lado tiene el diseño nugget y tiene el diseño Versace está muy bonito, es un anillo sólido 14 kilates le sale en 7.59, amigos 7.59 Ok amigos, aquí tenemos otro nugget este es de 14 kilates tiene diamantado es un anillo bien grueso, está pesadito le sale en 6.39 y es oro 14 kilates, amigos 6.39 Ok amigos, ahí tenemos otro miren, este es un poquito más liviano se los podemos hacer a la medida completamente gratis y este de aquí le sale en 580 dólares amigos, tiene ahí piedritas sintéticas en la parte de arriba y ya viene en medida grande como 10 o 11 es 14 kilates y salen 580 Ok amigos, aquí tenemos otro miren, este de aquí sí está bien sólido amigos, este es un anillo antiguo este de aquí le sale en 7.89 es oro 14 kilates y se siente bien pesado bien sólido, macizo Ok amigos, aquí tenemos otro también este es un anillo antiguo cuando digo antiguo amigos me refiero a que son anillos pesados son anillos sólidos a pesar de que están delgaditos y chiquitos pero están bien pesados este de aquí le sale en 7.29 es 14 kilates garantizado Ok amigos, aquí tenemos otro igual un anillo antiguo bien pesado bien sólido este de aquí les viene saliendo a 899 y es 14 kilates ahí arriba se le pueden poner unas letras grabadas o una sola letra grande también Ok amigos poco a poco estamos llegando a las piezas exclusivas miren como este anillo este anillo de aquí es una custom order lo hicimos aquí en la tienda para un cliente este anillo sale en 1439 dólares es 14 kilates y está hecho al gusto el cliente escogió la medida ahí de lo ancho está muy bonito 1439 dólares 14 kilates Ok amigos aquí tenemos uno de los más económicos de 14 kilates que tenemos este sale en 649 es oro 14 kilates y es completamente sólido amigos 649 14 kilates Ok amigos aquí tenemos otro este diseño en lo personal me gusta mucho porque es como una figura cuadradita arriba y está bien sólido está macizo ese anillo y sale en 899 899 14 kilates amigos y recuerden que cuando compran su anillo aquí con nosotros se lo hacemos completamente gratis a la medida que ustedes quieran si lo vamos a hacer más grande pues le ponemos oro amigos no importa ok no le vamos a dar el anillo todo delgadito lo vamos a dejar así como está simplemente que en la medida que ustedes lo ocupen ok amigos aquí tenemos el último anillo miren este anillo es un anillo muy bonito es un anillo antiguo a decir como de los años 80 o 70 este anillo de aquí está súper sólido les viene saliendo en 899 y es oro 14 kilates amigos ok recuerden amigos que estamos ubicados dentro del Pomona Valley Indoor Army espacio de 14 abrimos todos los días a las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde aquí está la información del negocio si nos quieren venir a visitar amigos gracias nos vemos en el próximo video